Al mirarte la primera vez yo conocí el amor Tu sonrisa era transparente como en mi mismo sol La ternura que sentía en el fondo de mi corazón por ti Me decía que sería siempre, siempre para mí Pero todo llega a tomas y así fue tu amor Pasajero, una sola noche yo me di si a Dios La gruesa de tus sentimientos solo era para las mentiras Pero si es la vida y así son las cosas del amor No me preguntes otra vez lo que haré Ya no te preocupes y vete con él Yo no sé, no quiero ir ¿Qué puedo ser si tú ya no te amas? Puedo llorar y gritarlo a los hermanas Pero ya están tus paletas cerradas y abiertas Busarás soledades y sombras Mi corazón inundado se queda para llorar Tengo tiempo de sobra cuando no estés Y me falta la gloria sin ti Quiero no liberar mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Quiero sentir tu corazón Quiero sentir que somos solo uno Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Y nadie más Quiero no liberar mi corazón Quiero sentir el fuego de tu amor Quiero sentir tu corazón Quiero sentir tu corazón Quiero sentir tu corazón Tu compañía Que ella respira De nadie más Me hace falta tu amor Me hace falta el amor Me hace falta ahora